Buenas tardes, ante todo el agradecimiento por el apoyo a la empresa IPSA, puesto que este trabajo ya se ha venido gestionando, se ha venido coordinando, dialogando, entonces ya era hoy día el momento preciso para poder darle inicio a la despolmatación, algo pendiente que se tenía. Buenas tardes, ante todo el agradecimiento por el agradecimiento por el agradecimiento por el agradecimiento por el agradecimiento. Conjuntamente vamos a estar ya coordinando con la municipalidad, somos una comisión, estoy apoyando a la comisión, y bueno, por fin es que estamos viendo realizado este tema de limpieza, esperemos que de aquí podamos coordinar, proyectarnos algo mucho mejor para no estar redundando en el mismo tema, porque si bien es cierto con eso no terminamos con el problema, sino estamos tratando de aliviar por lo pronto y después ya subsanar el problema. Esto ya lo estamos conversando también con el alcalde, vamos a proyectarnos, vamos a tener que sentarnos conjuntamente con las empresas, también dicho sea de paso, porque es obra de todos, en bien común de la sociedad, en bien común de nuestro distrito, tenemos empresas, tenemos la municipalidad, está el pueblo que tiene toda la voluntad de apoyar, de sumarse a ello y bueno, buscarle una solución, y así mismo también hacer un llamado a la misma población que ya no esté arrojando su basura, sus desmontes a la sequía, porque eso es lo que ocasiona, ocasiona la sedimentación, la colmatación, etc.